No tiene talento pero muy buena voz Dime buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa y tiene visión Y en un tercero tengo esa sensación No tiene talento pero muy buena voz Dime buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa y tiene visión Tiene un tercero que con esa sensación Sabor Alcanza la super máquina mucho mejor Y la trayectoria de una maldita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Alcanza Y los actores las simpatías por su evento Y el que la da a suice a timatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa y tiene visión Tiene un tercero que con esa sensación No tiene talento pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa y tiene visión Tiene un tercero que con esa sensación Y así fue la estrella más destacada dentro del show Y así fue la estrella más destacada dentro del show No tiene talento pero muy buena voz Tiene talento pero muy buena voz No tiene talento pero de chapalete No tiene talento pero de chapalete Mira 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 pero que elegante Mira 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 pero que elegante Será que ella tiene una cocha pechosa Será que ella tiene una cocha pechosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, son algunas cosas La 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 Bueno, viene ya el parént cake La please post plancha Mírala, mírala, mírala. Mi hija es tan lento pero muy buena moza. Tiene un buen cuerpo razón poderosa. Bueno, mira, mira, mira lo que son las cosas. Mi hija es tan lento pero muy buena moza. Mi hija es tan lento pero es chavalante. Pero mira, 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 pero que elegante Que chévere, que chévere, que chévere Estamos bailando, estamos gozando Estamos brincando, y ahí con los novios Todos en Mezcala, que bonito bailan El negrito de la salsa El negrito de la salsa Tema que nos llevó a la televisión nacional Azteca 13 Azteca 1 José con la super maquina El negrito de la salsa José con la super maquina El negrito de la salsa Que te pone calientico Con su sol y su guaracha Que te pone calientico Con su sol y su guaracha Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo soy el negro de la salsa Ay, ay, abrazadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, pegadito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Bosa con la superfamera El negrito de la salsa Bosa con la supermaquina El negrito de la salsa Que te pone calientico Con su sol y su guaracha Que te pone calientico Con su sol y su guaracha Ay, ay, tú estás Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, que sabrosito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, abrazadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, pegadito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Baila la negra linda Goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa Este bonito ambiente Baila la negra linda Goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa Este bonito ambiente Ay, 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 con el negrito de la salsa Ay, ay, que sabrosito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, pegadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, pegadito Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Pero vaya que gracias a Dios regresó el sabor Con la SMM Y te lo pone en tus pies Te lo pone en la cadera Te lo pone en la cintura Y en el pecho Y en la cabeza Y sobre todo En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón De todo corazón Palabra, pensamiento Agradecemos A los novios por habernos invitado a su fiesta Y venga el aplauso fuerte para Mireia y Emilio Gracias profe Gracias al maestro Raúl Abarca, catalán Audio Fantasy, gracias Queremos que nos ayuden a marcar las palmas Nos vamos a despedir Vamos a cerrar con broche de oro Ustedes con las palmas de las manos arriba Igualito que nosotros Nosotros le ponemos el ejemplo Lo hacemos una vez nosotros Y una vez ustedes, ok Ok, vamos Con esto nos despedimos Bajamos la música, dice Los que están sentados también Pa, 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 pa Hijo, viene hijo, hijo Pa, 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 pa Saludos a tu mamá, hijo Pa, 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 pa A ver, pa, 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 de la salsa, ay, ay, mando así audio, ay, ja, con ese c, ay, sabroso y caliente, ay, la máquina musical, ay, ja, aquí mezcala, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, los del estab, ay, ja, yo soy el negro de la salsa, ay, ja, yo soy el negro, ahí la va, gracias mezcala, primero adiós, nos vemos en la próxima. Música